¡Suscríbete! 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 ¡Es que es mi país! ¡Se ponía rejeno! ¡Wow! ¡Son mías! ¡Suscríbete! 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 Ay, ¿y de dónde son? De Tandil, Buenos Aires Uy, los salamines de Tandil Qué divinos son No trajimos ninguno todavía Por eso no nos dimos vuelta Porque sabíamos Porque no trajeron salamines, no trajeron nada Ah, bueno, después lo podemos charlar Arranca un poquito Dale, si quieras arranca tú Yo voy a decir simplemente que me encantó Porque tienen un color muy pop, muy rockero Adiós